40 si dejan el aire encendido si dejan la cocina en la refe encendida se arruina pero si está la luz encendida porque no la han bajado la caja está allá por allá al fondo antes de entrar a la puerta del baño y tiene que haber un cuadro y ahí atrás del cuadro tiene que estar ahí antes de entrar al baño a mano derecha vayan a hacer lo mismo una de ustedes porque si no lo mismo va a pasar con la red vayan a bajar los térmicos allá por donde está la comedora y está una caja térmica y ahí se le va si están a un lado ponerlas todo el otro lado si están al otro ponerla para el otro ya si todos no es para arriba y para dos no que para un lado y para otro cuando vean que saluden siempre viene porque vino todos discos móviles han llegado allá y cree que eso lo ha fregado si es viejo si hablan en el fina la extremo luz es que no hay luz hija el voltaje está mal no entiende tienen que hacerlo y no va a arruinar las cosas y no iba a venir la aleja no no vino ufa queda bañado de chucha de chucha ufa porque hoy si todo lo bañaba un parque de calor ley los perros que con esta sin no hay luz se acorotan no va a dormir con aire hoy ufa es de sapo cuando no hay luz como haces con tu aire afuera me quedo afuera me quedo porque no se aguantaba no aguanta viva mentira ya su carne está ya se queda acostumbrado al puro aire y no duerme eso deje comiendo en todas luces el video que grababa ya Lisbeth le dice plaga hermosa bendiciones dicke 어서 nina williams saludo a la plaga nicole Daniela hoy plaga cambiar en vez de 해�arrose belén orti dice hoy plaga hoy hong si somos haces reto en la oscuridad hong solamente para outside esconderse en la oscuridad por apagar las luces ya ganó a la que me quina de mentira es un chivo hoy pues voy a saber que va a un tendón o un hueso no tocarle va a ver cómo tiene el disco el leal yo creo yo ananta anda caminando saluda plaga dice sánchez saludos plaga loca saludos de la plaga saludos de la pega camarón de la plaga alejandra galeano donde está la diana vale martínez saludos plaga alejandro ángel sarquita hermosa y lanzar que pregunta viga y el figura alexander reymundo sandra o la plaga el buen reyes tequila para el diablo el amor de mi vida catherine y la mona yo intenté con la mona pero no funcionó porque el tío de acá justo cuando le preguntan las veces si es cierto y antonio y antonio y antonio y antonio de la barra el tema de calla tema después te va a arrepentir más el 800 por y tú tal vez tan ayer lea veis y de olio ángel y alexander camarón pregunta de johnson que se hizo la alejandra pero le quedan a caso ya está allá en la otra casa viejo mejor mejor así estamos bien ahí dejen la tranquilita cuando vienen a tiquisaya donde queda tiquisaya hay que grabar chapamba el otro lado de la cámara antes de llegar a santana aguachapán es la mejor es la mejor que sabía como quien dice a tiquisaya bien conocido por la cascada de malacuatitlán esas son chivas ahora que ya se puso bien sano aquí todo el sábado deberíamos de como explorar este lugar todos los pueblos vivos pero sabes que es lo que no me gusta a mí que casi son los sábados hay vida en los pueblos tendríamos que ir un sábado a cada pueblo son la mañana la vene no bien muerto en el día el salto de malacutiapán malacutiupán es que mire la historia es así agua termal me bañé sentí un gran calor me vine para las cascadas de san juan pero usted pasó por las cascadas de san juan también yo primero me fui a cocinar allá y después dije que calor aquí y me fui y me acordé de las cascadas de san juan que era bien helado usted dijo voy allá y me renuevo ahí solo a toparme con pululos no me dejaron de ahí saludando ¿qué pasó? saludando ¿qué pasó? me dijo ahí están los bichos no van a irme porque había un concurso de belleza entonces melón entonces usted andaba de vago ese día pero ese día andaba recorriendo todos los pueblos bonitos porque mi idea era siempre andar recorriendo esos lugares muy bonitos del salvador o sea que usted quiere hacer lo que estamos planeando nosotros hacer eso es lo que yo hacía si también va pero fueron a la laguna verde a una semana después que ustedes que esos vídeos se subieron me fui a meter y yo miraba y después iba y con quien iba yo solo es que el problema mío sabe cuál fue cuando yo me fui para costa rica y regresé todos mis amigos ya habían casado y eran papás y eran abuelos y cuando llegué yo lo mandé al grupo entonces que hice me fui a recorrer el salvador entero con los motitos usted solo usted y su moto nada más porque ya no tenía amigos todos mis amigos habían casado y con el muerto le llamo uno ¿qué pasó? no puedo dos hijos tengo ya y estoy acompañado no me dejan salir tengo que pasar tiempo como los amigos no están voy a comprar una moto salí y compré la muñeca para que me anduviera acompañando y salí y anduve ahí y la del rayon ah eso quería que darnos la muñeca que fue que dijo que fue a ver allá por donde vivía esa abuela el rayon hasta allá ¿qué? yo la vi yo la vi ah bien real eso iba a decir está bueno para contar cosas de terror cosas de miedo y una sombra oscura cosas de miedo había una vez había una vez una sombra tenebrosa que llegaba y alumbraba una sombra una oscuridad inmensa que vino y llegó al 4k y en ese momento todo oye un niño que llora hasta la planta se apagó obviamente se apaga porque la desconectaron se apagó se apagó se apagó se apagó se informa que estamos experimentando nacional y la introducción de ellos no más y punto para que no den la lucierna es la mejor miren la lucierna miren la lucierna miren la lucierna miren la lucierna que bonito espérame espérame sí y y es la vida cuando venía la luz todo el mundo gritaba y aplaudían que no estamos seguros Si de verdad ya regresó bien Está bien, porque mira, ya está ilumrando bien fuerte No, es que esto ya está Ah, pues sí, ya vino Se encendió esta Ya me quedó aburrido Muy rápido, va Ahora lo puedo No sé, es cierto que nos vamos a poner bien cómodos Vamos a prender el karaoke Otra vez Ahora sí ¿Va para adentro viejo? No, porque no te vio, viejo Porque es peligroso cuando un bajón de un solo Eso, ahí es donde queman Ah, cómodo Tenemos que hacerlo Raida y sacan Aquí en California no existen las luciérnagas Ah Pero mira, ahora que ya viene la luz Hay que fíjense que ese es el problema Que antes, como no había tanto servicio De energía eléctrica, uno apreciaba Las luciérnagas Porque cuando salía en la oscuridad Por ley miraba las luciérnagas Ahora como diablo, imagínense que un montón de luciérnagas Que se vio Ahorita no se ve ni una Ninguna Viejo, mire Y no las destripaba usted cuando estaba chiquita No, porque fíjense que a mí me dijeron Que las luciérnagas tienen un polvito Que si las bolas agarras Y te tocas los ojos Quedas ciego Entonces yo no hacía De andarlas agarrando ni nada Porque por miedo Yo recolectaba Y las chocaba todo Y así Así de Las bolitas de verdad Con razón se quisieran Es que también Yo creo que en San Salvador Lo que hacíamos nosotros Era que las agarrábamos Y las metíamos en botes Y los andabas así Para que Y eso usaban de lámpara Eso usaban de lámpara No, entonces por eso mismo Para que no las maltratáramos La gente O la familia Decía eso Después te van a dar tocando los ojos Y vas a quedar ciego Pera chivo No sé Yo creo que no Porque Y hablando de eso Y de los ronrones No lo amarramos Eso sí Ah cabal Dame levanto piscucha a uno Ajá Lo que a mí me gustaba Que cuando se iba la luz Y después venía la luz Míreme La cabalada No lo ha funcionado todo Ya todo Solo una vez Cuanto llega voltaje A ver si me vino con el tester Yo iba A donde estaba el trozo A donde estaba el trozo Ahí lo dejaron Medio camino Ahí por la nona Ajá Ahí andaba un trozo En cada hora que la grababa Don Johnny de Fernando de la Torre Gracias Y como saben Que iba más a sacar a vos Que no sé Y no Aquí dijeron Y no Y no Ahí escucharon El grupo En el grupo En Youtube Pusieron Karaoke en un rato Que el En donde lo puse Ahí en Youtube No en Youtube No le puedes Eso no ¿Cómo están? ¿Por qué están así las luces? ¿Cómo están? No la portada La portada de Henry Creo que Ah ahí lo cambió Ahí está bien Ahí está bien Karaoke en vivo En unos minutos Lo pusieron antes Ah pero ya Si lo puse antes Ah ok Ah eso no sabía yo Tenemos que ir a cumplir Tenemos tiempo De que las mesas Para ponerlas aquí En vivo Ya se recuerda Cuando se activó Ah cuando hacíamos Acabado Se reactivó Porque me andaba bien Para poníamos aquí La mesa aquí cerca Y todo La última vez fue la de pastillita Que nos tocó Yo creo que sí No le digan Para que anduran 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 Claro Voy a arreglarla viejo Aquí dice Borracho dice Hachí borroso Y yo No estoy traumado Estoy traumado Decía borroso y borracho Es que decía No también Borroso listo Borroso Ahorita Ahorita va Ay gracias Carlita Muchas gracias ¿Qué pasó con el Starling? Ahorita lo vamos a activar Linda mi Nayeli Dice Saludito Saludo para el sapo Saludito Sapo Dormido viene Sí claro Claro Saludito para Choco Dice Saludito Muy bien Ahí muchas gracias Ah no Ya aparece Borroso Dice todavía Ya ahorita Van a arreglar El wifi Ahorita La Nayeli Sí Hacete para adelante Para que Va Yo le dije Yo le dije Yo le dije al viejo Apáguelo Apáguelo La intermitente viejo Está disminuyendo la luz No yo le dije Es que Gordo Gordo Es que así va A veces la dejan ir así Y cuando viene de un Solo Todo quema No vea Ya volvió El cambio que están haciendo Es que Es que mirá Habían bajado todos los dados No Es Sugar Yo creo que Sugar Ha de estar cambiando Los esos volados Los cumbos de leche Que ponen así en el techo Ah En el cielo Ah pues Sugar Los ha de estar cambiando Por eso Ah Chugar estudió para todo Ya vino la luz Dice Sí Pero el wifi No ha venido Gente Ahorita se va a ver borroso Ya va a venir Este Don Johnny A cambiar el wifi Borroso 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 Los más hermosos Del 4K Aquí estamos gente Activados No se mira nada Gente Esperen gente Ahorita estamos En prueba de sonido Ahorita ya vamos a arreglar el wifi Probando luces Saludos Dice Carla Carla Rivas Saludos Borroso Dice borroso Gente por favor Tranquilícese Está bueno Mira Así estaba ¿Quién? Angie no No me gusta Yo viendo Si se arriba La luz La luz Si se arriba Así ve Si se arriba La luz Y aquí puede La luz Si nunca está Así de frente Así Así Le gustaba ¿Quién estaba Haciendo el nudo? Ella me volteó A ver Ella me volteó A ver Y entonces vine Yo le dije Que busco No te lo dejó El hijo Dije No me quedó Bien De retención No pero que primero Fue el que dijo La vez ¿Quién está haciendo Ejercicio allá? Y yo le dije Chico Yo ni me he fijado Y ni un solo Volvió A ver Se ve borroso Dice Métalo en arroz Dice Vaya Ahorita lo vamos a meter En arroz Gente Vamos a arreglar El waifu Arroz precocido Se quema Todas las cosas Quiero ver Si no se va la luz Ahí está la lápara Dice ¿Dónde están los borrachos? Dice ¿Dónde están? Aquí señal Enfocate Enfocate Envidioso Aquí está uno Yo no hija ¿Qué ha dejado En esos caminos? Vaya Dice Oigan El 10 de septiembre Va a haber un festival De cochinita En Atikisaya Dice ¿De qué? ¿Cochinita? ¿De qué? ¿De tú? Cochinita No Cochinita Pibil Como la que hacen allá En México No Cochinita Por eso Obvio Pero es diferente A ver Como no Explica Miguelito Saludos Dice Erika Campos Saluditos Camarón También andaba borracho Bien Yo creo que sí Gente Y la Giovanna Dice Es cierto Y la Giovanna Saludos A la Giovanna Y aquí Dice Y la Alejandra Dicen aquí También está descansando Ah bueno Saludos para todos Dice Deysi te amo Dice Besito Te amo Vámonos Vámonos Ya para allá Ya lo están esperando Vámonos Ya Ya se me olvidó La canción Ya se me olvidó A mí también Ya me olvidó Yo voy a cantar Una sana Ahora Talguía Viejo Es así Así está bueno Mejor quédense De ahí para atrás De ahí 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 Solo Solo para atrás Para dentro Que dente para afuera Vaya Yo por eso había desconectado todo La cámara viejo Solo está cambiando la cuchilla Sí Así dijo Chugar El ingeniero Dijo Ah Ahí No Fue Ahora Fue Y No Y Que pasó Desde lui No Tres No Tres Tres No Tres 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 Miren Onde viene Onde viene Onde viene Tres De Guatemala De Guatemala Onde viene ¿Papá en guate No hay problema ¿Qué sal? No No Pero viene ¿Qué sal? las balas no la dejan pasando pregunte yo entonces Carranza si vamos a ir el 15 de septiembre a ver los desfiles si va definitivamente Sibar porque el año pasado comparamos Sibar o Karasucia no 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 no